Cómo decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río ¡Gracias!